Hola, mi nombre es Gerardo Vadillo Hermoso, por varios años me he desempeñado como abogado corporativo internacional en firmas de abogados de Estados Unidos y actualmente me dedico a la consultoría legal profesional. El Diplomado en Derecho de los Negocios Internacionales incluye temas muy interesantes como los diversos contratos internacionales que existen y la ejecución de los mismos, propiedad intelectual a nivel nacional e internacional, tratados internacionales en materia de comercio internacional e inversión extranjera, las nuevas tendencias en los negocios internacionales como las aplicaciones y el comercio electrónico, las regulaciones para las empresas que realizan inversión extranjera en el país, entre muchos otros. Este diplomado va dirigido a la comunidad de negocios internacionales, a la comunidad de emprendedores, a la comunidad académica y al público en general. Los invitamos a inscribirse en la información de contacto en la descripción del video. Allá los esperamos.